Muy bien, estamos con la clase racional y teníamos hecho lo siguiente. Tenemos tres constructores, tenemos un par de métodos que escriben y leen un racional, un canal de entrada o un canal de salida. Luego tenéis aquí los atributos, numerador y denominador, y tenemos unos operadores que nos permiten hacer esto. Entonces el main este representa un poco, aquí se están usando casi todos los constructores y operadores que tenemos. De los constructores están usados todos aquí, bueno, excepto el de copia, mira que lo podríamos utilizar en otro sitio, ese no lo hemos probado aún. Que sería, vamos a poner Y, se copia de T, no, no, de S, podríamos hacer así. Eso en teoría también funciona, yo al compilar compilo, pero lo que habíamos visto es que, si yo por ejemplo pongo, vamos a poner así, 3 doceavos. Entonces si pongo 3 doceavos, ese racional que es T ahora se mostrará por pantalla y luego se muestra R, que es 2 octavos. Pero fijaos, las dos fracciones son las mismas realmente, porque si divido esta por 3 es un cuarto y divido esta por 2 es un cuarto también. Entonces necesitamos un mecanismo de manera que cuando se crea un racional, este se reduzca a la fracción mínima. Eso va a ser necesario también para luego comparar racionales y mirarse en el mismo, etc. No es estrictamente necesario, pero es un buen momento para introducir una cosa muy útil que a veces se utiliza, que es un método privado. En general la mayoría de métodos son públicos, pero a veces necesitamos métodos privados. Los métodos privados, claro, ¿para qué son útiles? Para que los llamen otros métodos. Y yo le iba a llamar a este método que voy a poner aquí, reduce, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer el método reduce? Una cosa muy sencilla es, internamente a la clase racional, esto lo llamará en otros métodos, como por ejemplo los constructores o el lee, por ejemplo. Cuando lees un racional vas a leer dos números que ha entrado el usuario, a lo mejor ha entrado una fracción que realmente se puede descomponer o se puede reducir un poco más. Entonces justo después de leer llamaremos a este método reduce. Pero este método reduce es una cosa interna de la clase racional y no queremos que lo llamen los usuarios normalmente, por lo tanto lo ponemos privado. Entonces, el método reduce lo que va a hacer es que, ¿qué hay que hacer para reducir una fracción? Se calcula el máximo común divisor de numerador y denominador y luego se divide a los dos por ello. Entonces, claro, vamos aquí a la clase racional, voy a implementar el reduce, de hecho lo voy a implementar aquí arriba. Vamos a hacer así, voy, racional, reduce. Entonces, lo que vamos a hacer es, imaginando que tenemos una función que es el máximo común divisor, que le voy a llamar así, mcd, de que del numerador y el denominador, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dividir numerador por m, esto divide el numerador por m y esto divide el denominador por m también, los dos a la vez. Entonces hacemos así. Ahora quedaría, digamos, implementar esta función máximo común divisor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay un algoritmo bastante famoso, que es el algoritmo de Euclides, que lo tenéis aquí, de hecho ya he abierto la página previamente. Bueno, yo he abierto la página en inglés porque tiene una cosa muy buena. Mira, bueno, está el Jimmy Wales pidiendo fondos para Wikipedia. Oye, no es lo... bueno, ahora me he reído, no sé por qué, pero porque yo he donado fondos. O sea que os recomiendo que lo hagáis. Porque esto es gratis, pero realmente no es gratis. Entonces, aquí hay un algoritmo, que ya está bastante... está en Python esto. Pero bueno, más o menos se puede leer, que dice, mira, mientras B sea diferente de 0, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ir traspasando, intercambiando B y A, de manera que la parte derecha sea A módulo B. Haremos exactamente esto de aquí, que es mientras B no es 0, hay que intercambiar los dos. Vamos a implementarlas igual, que es, dice, mientras B diferente de 0, lo que haremos es, en un entero temporal ponemos B, a B le llamamos... bueno, en B ponemos A módulo B y luego en A ponemos T, ¿no? En lo que teníamos guardado. O sea que se va reduciendo la parte... A ver, esto tiene su gracia, ¿eh? Vamos a repasar un segundo que no me he equivocado. No, es intercambio y tal, al final se devuelve A y todos contentos, ¿vale? Ese es el algoritmo. Ahora voy muy rápido porque no nos importa ahora excesivamente cómo lo haga esto. De hecho, una vez hecho ya lo cierro por aquí. ¿Vale? Esto nos calcula el máximo condivisor, ¿eh? Divido los dos tal. Entonces, momentos donde voy a llamar a reduce, ¿eh? ¿Cómo se llama un método privado, eh? Un método... ¿Cómo se llama desde otro método? Pues muy rápido. Aquí en el racional, cuando lo construyes a partir de numerador y denominador, vamos a poner el reduce luego. ¿Cómo se llama un método privado? Así. Bueno, como se llama cualquier otro, ¿eh? Un método privado o público es lo mismo. ¿Pero cómo se llama un método desde otro método? Claro, yo ya tengo un objeto implícito en este constructor. Estoy inicializando un objeto. Pues para ese mismo objeto llamaré a reduce, ¿no? O sea que cuando llame a reduce, estos atributos ya se sabe dónde salen. Son los atributos del objeto para el cual ya lo he llamado, ¿no? Y es el mismo para el cual estaba haciendo la construcción, ¿vale? Lo mismo voy a hacer después del lee. Después del lee haré reduce, ¿eh? Reduce. Hacemos así, ¿vale? Y de hecho, bueno, el lee ya lo hace. O sea que en principio las dos fuentes de posibles reducciones que habría que hacer son cuando el usuario pone un par de valores y cuando lees, ¿no? Cuando te lo pones tú no hay que reducir nada aquí. Y cuando lo copias de otro racional hay que asumir que el otro racional ya estaba bien. Con lo cual no hace falta hacerlo, ¿vale? Dejándolo así ahora mismo, el main este que habíamos hecho antes, lo volvemos a ejecutar, ¿vale? Lo ejecuto, ahora pongo de 3 doceavos, ¿eh? Pero fijaos que ahora sale un cuarto en los dos casos. Además, el racional que había creado yo previamente era 2 octavos, ¿no? Entonces 2 octavos, bueno, et sale como un cuarto y 2 octavos también sale como un cuarto, ¿vale? Entonces, ahora mismo la clase racional se preocupa de saber si lo que estás poniendo realmente es una cosa que es una fracción reducible o no. Vamos a poner otro caso que sería, pues yo que sé, 9 partido por 3, ¿no? Pues es 3 partido por 1 realmente, ¿no? Incluso os diré que en este caso, si pongo, ahora voy a poner otra cosa que es 5 partido por 7, ¿no? Pero por ejemplo, aquí sale 3 partido por 1. Esto también podría a lo mejor salir como 3 solo, ¿no? ¿Vale? Porque realmente es casi como un entero. En fin, ya hemos resuelto la parte del reducir, pero nos queda alguna cosita, ¿eh? Nos queda alguna cosita que podríamos perfeccionar. Es que, por ejemplo, si yo pongo menos aquí... No, de hecho vamos a hacer el caso, el otro caso interesante que es... Si hago así, 9 partido por menos 3, ¿qué va a salir exactamente? Vamos a mirar qué pasa, ¿eh? En algo así... De hecho, voy a poner otro ejemplo aquí que sería 5 partido por menos 9, ¿no? Pues resulta que, bueno, claro, se ha encontrado que el máximo común divisor de los dos de 9 y menos 3 es menos 3. Y, bueno, no exactamente, pero bueno, ha quedado así y ha quedado bien dividido. Pero, por ejemplo, el 5 menos 9, ¿normalmente qué se hace con los signos en las fracciones? Se colocan en el numerador, ¿no? Entonces es una cosa que podríamos corregir ahora mismo, ¿vale? Entonces lo vamos a añadir precisamente en esta función reduce, ¿eh? Que se preocupa un poco de mirar si numerador y denominador son negativos a la vez, por ejemplo, en el caso que se cancelan los signos y tal. Entonces lo que vamos a hacer es, hay que cambiar el signo del numerador, por ejemplo, ¿cuándo? Pues cuando numerador es menor que 0 y denominador es menor que 0. En ese caso, cuando con los dos son negativos, le cambiamos a los dos el signo, ¿eh? Hacemos así, fijaos, es num igual a menos num y den igual a menos den, ¿no? Menos den, así, ¿vale? ¿Qué otro caso? Por ejemplo, si el numerador es, perdón, si el denominador es menor que 0, pero el numerador es mayor que 0, también está bien cambiarle el signo a los dos, ¿no? Porque así el numerador será negativo y el denominador pasará a ser positivo, ¿no? Bueno, entonces, fijaos, yo que soy muy enemigo de la repetición, aquí podríamos juntar los dos ifs, porque las instrucciones estas, la línea 22 y 23 y línea 19 y 20 son las mismas, ¿no? Si o no, si es el mismo bloque. Entonces lo que vamos a hacer es, esta condición de aquí la voy a copiar, ¿vale? La voy a copiar, vamos a hacer así, vamos a poner un paréntesis externo aquí, y vamos a decir, si pasa esto o esto, ¿no? Entonces, hacemos lo de ahí abajo, y entonces así nos quedamos con un solo if, ¿veis? ¿Vale? Y yo que soy un manías, lo voy a poner aquí abajo para que se pueda comparar. Es decir, si el numerador y denominador son menores que cero, hago esto. O si el denominador es menor que cero y el numerador es mayor que cero, ¿vale? Eso nos arregla este caso de aquí, en el cual, pues bueno, los, los, los... Aparte de ser múltiplos entre sí y tal, pues tienen los signos cambiados y tal, entonces lo arreglamos aquí. Vamos a ver cómo quedaría ahora, si hago lo que hacía antes, que es, yo que sé, he puesto 5 partido por menos 8, no sé qué he puesto, ¿no? ¿Vale? Y fijaos, ahora el signo se le pasa al menos 5, y queda un poquito mejor, ¿no? Es una forma de normalizar un poco la fracción para que quede bien. Yo no, ahora pensando así, yo no sé si me dejo algo, si me dejase algo luego lo arreglamos, pero en principio está, esa función está muy bien así, y fijaos que si nos dejamos algo no pasa nada, porque si la llamamos, luego si la corregimos ya se corrige todo. Ahora estamos llamando en dos sitios, pero es probable que aparezcan nuevos sitios donde llamarla, o sea que a lo mejor nos tocará hacerlo más adelante. En fin, vamos, quería decir solo que en este vídeo solo hemos arreglado esta parte, en vídeos siguientes iremos ampliando la clase racional, que le faltan un montón de operadores, y practicaremos los operadores que faltan, ¿de acuerdo?